Si tu eres misiona yo soy tu chue, no tengo lujo pa' quererlo a usted, ni un carro del año menos un Rolex, solo un tequero en cada amanecí. Si tu eres misiona yo soy tu chue, no tengo lujo pa' quererlo a usted, ni un carro del año menos un Rolex, solo un tequero en cada amanecí. Romántico, simpático, espléndido, fantástico, mi amor es verdadero pa' que veas no es de plástico, el cielo y la tierra te pueden entregar, lo malo que en mis bolsillos no hay plata para comprar. Yo pienso que un tequero es más fuerte que el dinero, porque el amor que siento por ti es puro y verdadero. Un lechero enamorado de su gran delicadeza, lo malo es que mi amor va de la mano con pobreza. Si con amor uno pudiera comprar, yo compraría más amor para amar, mi bella dama yo le voy a demostrar, que lo que siento por usted es de verdad. Si con amor uno pudiera comprar, yo compraría más amor para amar, mi bella dama yo le voy a demostrar, que lo que siento por usted es de verdad. Si tú eres mi Fiona, yo soy tu chuel, no tengo lujo pa' quererlo a usted, ni un carro del año menos un Rolex, solo un tequero en cada amanecí. Si tú eres mi Fiona...